Música Muy buenas noches señoras y señores, comenzamos Polideportivo este viernes 11 de febrero cuando ya la jornada se puede decir que ha comenzado, ya que esta misma tarde se ha disputado un encuentro de fútbol, por cierto con resultado negativo, que después comentaremos, pero en la noche de hoy además de hablar de la agenda del fin de semana tenemos protagonistas en nuestros estudios, queremos hablar de las bases y vamos a comenzar en la noche de hoy esperemos que sea una serie consecutiva de programas en que podamos tener a representantes de los distintos equipos y de las distintas modalidades deportivas, hoy hablaremos de fútbol, hablamos del equipo KDT, del club deportivo Abraham, comenzamos Bien, lógicamente lo primero es presentar a nuestros invitados, a mi izquierda Pablo Fernández, Pablo buenas noches Buenas noches A mi derecha Virgilio Gómez, Virgilio buenas noches también Buenas noches Bueno, ambos son componentes del equipo KDT del club deportivo Abraham, ambos de la generación del 2006 y como comentábamos antes fuera de micrófono, pues jugadores muy jóvenes, pero con bastante experiencia ya en el mundo del deporte puesto que son bastantes las temporadas que llevan en las distintas competiciones Bueno, para empezar, Pablo, Virgilio, mañana tenemos partido, mañana tenéis que madrugar, como decíamos ¿Qué expectativas tenéis para el partido de mañana? Pues mañana un partido, aparentemente con el resultado de la ida, que deberíamos ganar pero con el resultado de la semana pasada, ya no se sabe, mañana en que se haría ganar, como si fueras líder Virgilio, eso que comentábamos antes, lo que hablaba Pablo del partido de la semana pasada lo que quiere decir que de una vuelta a otra los equipos pueden cambiar y que de todas formas, pues hay que atenerse a eso de que no hay enemigo pequeño Claro, así es el fútbol En el partido de ida ganamos 7-0 contra el Jeklo y la semana pasada nos metieron 3 Así que esta semana toca no confiarse y jugar, como ha dicho Pablo, como si fuese al ida Mañana a las 10 de la mañana en el campo de la flota hablábamos de un campo de medidas bastante amplias lo que puede ser un buen aliado porque una cosa que me ha llamado la atención en vuestra clasificación es que siendo actualmente séptimo clasificado estáis prácticamente en el centro de la tabla pero sois uno de los equipos más goleadores de la competición El San Miguel B tiene 53, el Ceutí 52 y el Azarbe que es segundo, son tercero y segundo tiene 51 los mismos que ha marcado el club deportivo ahora Eso dice algo bastante favorable vuestro, ¿no? Sí, sí, es verdad que ha habido algunos partidos que hemos tenido mucho acierto de cara a puertas y luego otros que se nos ha cumplido un poco más y hemos acabado perdonando bastante y se nos ha perjudicado Y quizás sin recibir demasiados goles pero no se han reflejado los resultados que quizás quisiera decir esa diferencia de gol a favor y en contra ¿No habéis tenido quizás en partidos muy apretados el poder sumar más puntos? Sí, pues la verdad que ahora tenemos un hándicap duro que es que no tenemos portero y tenemos que estar con jugadores en portería y respecto a lo que decía antes de los coladores ayudan mucho también que llamamos al segundo y al tercer máximo artillero de la liga que la verdad que van prácticamente a gol por partido que ayuda mucho Según los datos de la federación no creo que a veces puede haber algún error tenemos a Ezubir que tiene 15 goles y Gonzalo 12 más o menos supongo que andará por ahí, ¿no? no hay muchos errores en las actas 20 jugadores en la plantilla quizás estamos hablando de un equipo que para el entrenador supongo para David sobre todo puede ser casi casi lo idóneo porque puede contar prácticamente con todo en cada partido Sí, de los 20 vamos como que a 18 pero como siempre hay alguna baja pues normalmente vamos todos los disponibles y así tiene donde elegir para el 11 Personalmente, ¿en qué puesto te desenvuelve Virgilio de forma habitual? Yo suelo jugar en el centro del campo y alguna vez en posiciones más adelantadas medio centro ofensivo ¿Diestro o zurdo? Zurdo, como mi padre Como tu padre En tu caso Pablo, ¿cuál es tu posición habitual? Pues yo hasta este año he suelido jugar de lateral derecho pero este año por las circunstancias estoy jugando de central y es una posición donde estoy bastante a gusto y agradezco a David que me hayan descubierto esa faceta porque estoy a gusto Una posición de responsabilidad porque ahí prácticamente veis todo el campo, ¿no? Sí, sí, sí Quizás poster un poquito más pero después son los centrales los que tienen que ordenar un poco el equipo Sí, sí, sí Ahí un error ahí te cuesta casi un gol Y hablando de David, de David Fernández Él estuvo con nosotros hace una semana Él fue quien prácticamente nos indicó que le gustaría que el equipo estuviera representado Es una lástima que con estas circunstancias no puedan ser más los que nos visiten habitualmente Tenemos que conformarnos con este grupo de dos jugadores de dos invitados por programa ¿Cómo va la temporada con David? ¿Cuál es el ambiente que se vive dentro del equipo entre plantillas y entrenadores? Pues la verdad que muy bien Yo estuve contento con David porque este año, sobre todo lo que más se ha hecho nos ha cambiado mucho la posición y está descubriendo jugadores en posiciones distintas y que lo están haciendo realmente bien y luego pues en el equipo se nota que hay una intensidad distinta a otros años también debido a que son muchos jugadores y si no te lo toma en serio no entra en el once De aquí a final de temporada queda prácticamente toda la segunda vuelta ¿Qué os gustaría conseguir? ¿Dónde querríais llegar? Porque a nivel clasificatorio de los 19 puntos que tenéis hay varios equipos que están muy cerca pero quizás los de arriba se han ido demasiado ¿Habéis puesto algún límite o simplemente intentar mejorar cada partido? No, nosotros simplemente nos dedicamos cada jornada a dar lo máximo contra el rival que sea y de aquí a final de temporada intentaremos tener los mayores puntos posibles y donde lleguemos estaría bien Estamos hablando de dos deportistas que el próximo año cambiéis de nuevo de categoría y pasáis a una categoría en la que se puede disfrutar mucho pero que también es un poquito más difícil la categoría juvenil son tres años y la próxima temporada os vais a encontrar con chavales con dos años más que vosotros en esa categoría juvenil es un salto importante pero supongo que con moral, con ganas Sí, claro siempre se dice que el primer año de juvenil es el más duro pero bueno haciendo todo lo posible y entrenando duro podemos también ganarnos un sitio en el equipo Además ahora con aquello de que hay bastantes cambios siempre se puede entrar en la dinámica del equipo No hay problema como hace tantos años con aquellos de los tres cambios que siempre había una cantidad de chavales que se quedaban sin jugar que era verdaderamente conflictivo Esto, para quien no lo sepa lo estamos viendo ahora en la liga profesional pero en categoría inferiores ya llevamos unos cuantos, seis, ocho, diez años quizás que ya se permiten los cinco cambios lo que siempre permite, valga la redundencia a los entrenadores poder tirar mucho más de banquillo y que los chavales tengan muchos más minutos En esa etapa de juvenil ya se va pensando un poco en lo que hay por encima ¿Cómo veis actualmente el fútbol en Abarán? ¿Tenéis a ese equipo en segunda autonómica? Este año con muchos jugadores, incluso juveniles que están teniendo mucho peso específico Quizás es el siguiente objetivo y por encima el primer equipo el equipo preferente, ¿no? Pues sí, también es verdad que aún nos queda toda la etapa de juveniles pero yo siempre y cuando los estudios en el lugar donde estudios me lo permitan yo quiero seguir jugando aquí al fútbol en Abarán ¿Por qué es importante? Los estudios lo primero Eso está claro, ¿no? Para todos Pero yo creo que también el deporte, la válvula de escape que os permite relajar un poco ese rato del entrenamiento el estar con los amigos el hacer deporte Esta tarde mismo me comentabais que veníais del entrenamiento No sé si ha sido muy duro el último entrenamiento de la semana o pensando en mañana Los entrenamientos del día prepartido suelen ser más suaves para llegar con una buena forma a los partidos y respecto a lo que decías del estudio ayer fue un buen ejemplo que faltaron varios porque teníamos un examen algunos de este del equipo y yo por ejemplo dije si es que voy a entrenar y luego estudio mejor porque es verdad que echas un rato jugando al fútbol y despejas y ves la idea más clara Por supuesto que sí siempre es aprovechar el tiempo Sí, sí, sí Esa es la clave Hablando del tiempo esta noche supongo que por vuestra edad pues ya aprovecharéis la noche de los viernes pero hoy poquito Hoy Mañana hay que madrugar Mañana hay que madrugar bastante Mañana vamos a recordar el partido se juega como decíamos en la flota a las 10 de la mañana por lo que no sé si de hora de salida sobre las 8 de la mañana 8 y 20 Y entonces esta noche un ratillo con los amigos y poco más y enseguida descansar Bueno pues ha sido un placer hablar con vosotros ya que tuviéramos otro invitado que tuvieran esa soltura la primera vez que vienen aquí a los estudios Yo lo que espero es que no sea la última Cuento con vosotros para una próxima y si algún compañero más se anima pues también Además como ambos son deportistas e hijos de deportistas pues confiamos en que esa saga siga y los que ya estamos aquí que ya vimos a sus padres también en aquellos tiempos cuando se desenvolvía en el campo de fútbol en la pista de balonmano pues agradecerle que permitan que estén con nosotros esta noche aquí para hablar un poquito para conocer un poquito más a nuestros deportistas que al fin de cuentas es de lo que se trata supongo que bueno al final ha sido una experiencia más ¿no? Sí No ha habido ningún problema ¿no? Sí Yo si me permite antes de terminar quería dar las gracias a David y a vosotros por habernos dejado estar aquí esta noche encantado realmente y que lo hagamos muchas veces más muchas gracias suerte para mañana suerte para lo que quede de temporada y esperemos que antes de final de temporada podamos vernos de nuevo gracias a ver si es así a ver si es así La verdad que siempre es una auténtica alegría para quienes habla el poder charlar un rato con estos chavales que son el presente y el futuro de nuestro deporte bueno pues seguimos con la agenda del fin de semana con el fútbol y vamos ya con lo tradicional comenzar por la territorial preferente en una jornada la vigésima en que descansa el club deportivo ya del campo por tanto solo un partido pero vaya partido el que nos ocupa el domingo a las cuatro y media de la tarde en el campo de camino curtis muleño a barán club de fútbol indudablemente un partido de los más complicados de la temporada en el que la barán con una racha impresionante se ha de medir al segundo clasificado un equipo que está a solo tres puntos del líder Cieza equipo que viene de la tercera división y equipo que se ha reforzado muchísimo esta temporada entrenado por Juan Carlos Ramos quien fuera jugador profesional en equipos recordados últimamente como él culés y Real Murcia pues se ha mostrado como un conjunto a veces irregular pero un conjunto muy sólido el pasado fin de semana ganaba 0-4 es cierto que ganaba en los últimos minutos pero no es menos cierto que una semana atrás en su última participación en su campo en el camino curtis perdían frente a su vecino del cejín deportivo un equipo que tiene jugadores entre los que destaca como no el delantero Pedri Pedro Antonio Villa que con 13 goles es su máximo goleador el resto de jugadores ya en esa parcela destaca muy poco hay muchísima diferencia no hay ningún otro que esté en digamos que en la lista de los elegidos como goleadores de la preferente pero tienen jugadores como el portero Antonio José Fernández García que es un muy sólido Enrique Soriano en el eje de la zaga Jesús Alací Juan Alcaraz algunos de ellos muchos de ellos con apodos futbolísticos pero un equipo verdaderamente sólido ya digo que en la ida se imponía 1-3 en el municipal de las colonias bien es cierto que por entonces el Avarán estaba en otra situación y lo cierto es que como les decía de 39 goles marcados 13 una tercera parte los ha conseguido un solo jugador y vamos a ver qué es lo que puede hacer enfrente un Avarán que está 8 puntos por debajo del equipo de Mula 37 cuenta el Muleño 29 el Avarán pero con un partido menos todo hay que decirlo porque el Avarán descansó el pasado fin de semana y el Muleño no lo ha hecho todavía con lo que una presumible victoria en campo Muleño pues supondría poner la clasificación prácticamente en un pañuelo estarían a 6 puntos que podrían ser 3 en el momento en que el equipo de Muleño descanse partido dificilísimo para el que el Avarán el equipo de Juan Antonio Calvo cuenta con prácticamente toda la plantilla algo que tampoco se ha podido decir a lo largo de la temporada de momento tocamos madera no hay lesiones la plantilla actualmente es corta solamente 20 jugadores más la incorporación de Adri del equipo filial y bueno pues vamos a esperar que en esta racha que tiene que pasar el Avarán pues pueda continuar con los buenos resultados recordemos que a partir de este encuentro quedarán todavía 10 jornadas y en la siguiente aparte de enfrentarse al Muleño que es como digo segundo clasificado tiene que pasar por las colonias el Molina posteriormente visitar Fortuna posteriormente el Derbiante Cieza y posteriormente viajar hasta Beniel es decir en los próximos 5 partidos el Avarán se va a medir a los 5 equipos que están en las posiciones de privilegio de la competición por tanto las espadas en todo lo alto y a intentar seguir con la buena racha en este partido complicadísimo del próximo domingo 4 y media de la tarde Camino Curtiz Muleño Avarán Club de Fútbol Polideportivo tu información deportiva local en Radio Avarán En este grupo primero hasta 4 encuentros se adelantan a mañana sábado a las 4 de la tarde en el José Luis Velda se miden Villa de Fortuna y Sejín Deportivo a la misma hora 4 de la tarde en el municipal del Esparragal perdón en este caso en Jabalí Nuevo repite en Jabalí Nuevo Centro Deportes Esparragal Club Deportivo Cieza atención al campo de medidas bastante reducidas a las 4 y media en Llano de Brujas Plus Ultra El Real encuentro casi de rivalidad casi local a las 18.05 con esa puntualidad que les caracteriza en las pozas Yeclano B independiente de Ceutí y para el domingo nos queda a las 4 de la tarde en el Sánchez Canovas el encuentro Molina Churra a las 4 y media en el Cristian Portugués Portu se miden Beniel y Santomera otro derbi comarcal y por último a las 4 y media de la tarde también como les decíamos en el municipal de Mula en Camino Curtís Muleño Club de Fútbol Abarán Club de Fútbol Descansa el Club Deportivo Hoya del Campo En el grupo segundo también 3 partidos adelantados a mañana en el Polideportivo Municipal de la Alberca Algezares que estrena entrenador en el banquillo con Gustavo Cantabella se mide al Roldán Club Deportivo a las 4 igualmente Mar Menor B Alcantarilla en el Pitín uno de los encuentros más llamativos de la jornada a las 4 y media en Bajo Guadalentín Alhama Águilas B para el domingo a las 4 de la tarde en el Rafael García está previsto el Juvenia Atlético Cabeza de Torres a las 17 horas en el Juan Cayuela Olímpico de Totana el Algar a las 6 y media de la tarde Pinatarense Minerva en el José Antonio Pérez descansa en Monte Casillas y recordemos que después de la retirada del Lorca Fútbol Club el Balsicas Atlético que debía ser su rival ganará 2-0 y sumará 3 puntos sin bajarse del autobús Polideportivo tu información deportiva local en Radio Abarán Seguimos con más fútbol concretamente con la segunda autonómica y otro desplazamiento al Municipal de Las Pozas antes del partido de preferente se jugará a partir de las 4 y 4 de la tarde el choque de segunda autonómica que enfrentará Ciudad de Yecla y Club Deportivo Abarán donde el equipo abaranero intentará seguir con el buen nivel dado el pasado fin de semana en categoría juvenil mañana sábado también 6 de la tarde en el Juan de la Cierva Lorquí Club Deportivo Abarán con la intención de cambiar el rumbo de las últimas semanas y en cadetes como hablábamos con nuestros invitados mañana a las 10 de la mañana el partido más tempranero en la flota Vista Alegre B Club Deportivo Abarán Seguimos con el sábado esta vez en jornada vespertina en categoría infantil Club Deportivo ya del campo Atlético Torreño en el Polideportivo Municipal que será también el escenario del partido de Alevines de segunda a las 11 de la mañana que enfrenta a Club Deportivo ya del campo y Ceutí otro equipo que viaja es el de tercer Alevín pero este espera hasta el lunes para cerrar jornada será a las 6 menos cuarto de la tarde a las 17.45 en el Romeral cuando midan sus fuerzas Molina B y Club Deportivo ya del campo en categoría Benjamín tres encuentros Club Deportivo Abarán a la alberca sábado 12 y cuarto de la mañana Polideportivo Municipal antes a las 11 de la mañana en el mismo escenario en el Polideportivo se medirán Club Deportivo Abarán B y Esparragal y el único de esta categoría que viaja es el tercero en Liza mañana sábado también 12 y media de la mañana en el Municipal de Casillas Monte Casillas Club Deportivo Hoya del Campo y como ya les adelantábamos un partido que se adelantaba a la tarde de hoy viernes en categoría Prebenjamín Fútbol 5 Escuela Fútbol de Molina 4 Club Deportivo Hoya del Campo 0 encuentro disputado en el Romeral y que abre esa jornada que ya ha comenzado y que no terminará hasta las 7 y media 8 de la tarde del próximo lunes vaya jornada Polideportivo tu información deportiva local en Radio Abarán Cambiamos de deporte hablamos de balonmano y nos centramos en el partido de segunda división que el domingo a partir de las 12 del mediodía medirá en el José Armero Tobar a Loma Roldán y Asociación Abaranera partido difícil para el equipo de Adolfo Carrillo que se mide al cuarto clasificado un equipo que si quiere mantener esa posición que si quiere poder llegar al playoff semifinal tiene que hacerse fuerte en casa donde ya lo ha hecho prácticamente durante toda la temporada ya que ha ganado todos sus partidos disputados en el José Armero ganaron a Jumilla de 1 Alcaz Cartagena B de 3 a Cotillas de 10 a Bullense por una diferencia de 5 a Águilas B por un más 3 a Real Murcia también más 3 a Puerto Lumbreras más 8 en cambio fuera de casa el equipo roldanense ha bajado bastante sus prestaciones y solamente ganó en el partido inaugural a Real Murcia 21-26 un más 5 y ganó a Judeza Molina en la jornada décima 27-31 el otro partido que no ha perdido es el de la jornada 13 en Jumilla en el Carlos García partido que se aplazó y no tiene fecha todavía el resto de salidas Puerto Lumbreras Avarán Ucan B Ademur y Cap B han sido todo derrotas hasta 5 para el equipo dirigido por Mario Villascusa que les dirige desde el banquillo y también desde la pista el veterano jugador de 38 años de edad es indudablemente la base del equipo porque además de todo ello es el máximo goleador de su conjunto del equipo que dirige con mucha diferencia respecto a sus compañeros solamente el joven Carmelo Jodar le sigue un poco de cerca un equipo en que hay una mezcla de veteranos y de jugadores bastante jóvenes pero ya con varios que pasan la treintena y otros 4 o 5 que están entre los 27 y los 30 es decir un equipo armado aunque dista bastante de lo que fue Lomas Roldán en temporadas anteriores cuando apostó por jugadores alicantinos y tenía un conjunto que era sin duda el rival a batir pero no cabe duda de que el domingo en ese partido y en su propia cancha será un rival difícil posiblemente uno de los partidos más complicados que le queden al equipo de Avarán en lo que resta de liga regular teniendo en cuenta también los desplazamientos a Cartagena y a Águilas B en ese partido a los dos filiales en ese partido que está aplazado pero insisto que ahora como decían el pasado lunes nuestros invitados los jugadores de la Asociación Avaranera hay que pensar en el siguiente partido y el siguiente no va a ser nada fácil la cita el domingo 12 del mediodía en el José Armero Tobar Lomas Roldán Asociación Avaranera Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Abrán Bien y en esta jornada 16 en la segunda división hay dos partidos que se juegan mañana y el resto para la matinal del domingo concretamente a las 7 de la tarde se jugará en el colegio Maristas La Fuensanta el choque Ademur Cotillas de clarísimo color local ya que es el segundo frente al último clasificado y también mañana a las 18.45 en el Carlos García en el recordado Carlos García se van a medir Jumilla y Judesa de Mur un Judesa que parece haberse reforzado y que no nos extrañaría que pudiera dar algún tipo de sorpresa en su visita a la cancha jumillana para el domingo a las 12.45 en el Juan Valera está previsto el bullense Ucan Murcia B a las 12.30 en el Agustín Muñoz otro duelo de filiales Aguilas B Cartagena B a las 12.00 del mediodía en el municipal de Puente Tocinos se mide en Real Murcia y Puerto Lumbreras yo diría que con pronóstico visitante e indudablemente el gran partido de la jornada el que se juega a las 12 en principio estaba señalado para la una del mediodía pero ahora es a las 12 en el José Armero Tobar la Loma Roldán Asociación Avaranera vamos con el resto de categorías concretamente en juveniles también el domingo a las 10 y cuarto como preámbulo como telonero de ese partido se jugará también el Loma Roldán Asociación Avaranera ya saben que los nuestros todavía no han podido ganar ningún partido pero indudablemente van notando la mejoría conforme pasan las jornadas y sobre todo van entrenando con asiduidad en categoría infantil tenemos dos partidos que comentar uno que se disputó de la pasada semana y que se ha disputado a mediados de esta semana miércoles jueves y que supuso un nuevo triunfo de los chavales de los más pequeños Águilas 10 Asociación Avaranera 22 y mañana sábado tienen de nuevo partido esta vez recuperado de encuentro que fue suspendido anteriormente por protocolo COVID mañana como digo sábado 12 del mediodía en el pabellón Príncipe de Asturias se mide en Asociación Avaranera y Helio Croca de Lorca que es el líder del grupo en categoría femenina era una jornada en que solo había un partido de infantiles pero también juega el juvenil igualmente recuperando partido que se aplazó en su día mañana sábado 5 de la tarde Derby Comarcal Asociación Avaranera Cieza Escuela de Balonmano partido muy interesante y antes por la mañana a las 11 para abrir boca tenemos un partido que no debe suponer ningún problema para las nuestras ya que es un equipo prácticamente clasificado para playoff y se enfrenta al colista Asociación Avaranera Maristas Cartagena en la ida fue aquel encuentro en que las chicas de nuestro representante de nuestro equipo dejaron al rival en cero algo que no se había visto en muchísimo tiempo a ver que ocurre esta semana bueno y en baloncesto pues tenemos una jornada en principio en que solamente tenemos un partido partido que se juega en casa en categoría cadete femenina mañana sábado 11 de la mañana en el pabellón del IES Villa de Avaran se medirán Avaran Escuela Baloncesto frente a Ucan B y hay que hablar de los equipos de baloncesto ya hemos tenido en alguna ocasión representantes en estos estudios sobre todo de este equipo del equipo cadete femenino pero queremos conocerlos un poquito más y para ello la directiva nos ha facilitado el listado de cada uno de esos conjuntos concretamente en el equipo cadete femenino tenemos como base a Elena Carrasco Guardiola y a Olimpia Molina Rodríguez como escolta a Natalia Escribano Aroca y Marina Cruz Ruiz mientras que en posición de alero están Irene Caballero López Luz del Rocío Gómez Espinosa Daira Gómez Gómez y Beatriz Eulalia Peñalver Caballero a la pívot para Salma Boacari Butaip Judí Cano Sánchez y Valeria Molina Molina mientras que como pívot están Salomé Cano Molina Irene Carrillo Gómez y el entrenador es Carlos Toledo Molina que también fue nuestro invitado en aquella ocasión en cuanto al equipo infantil masculino que está entrenado por María Jesús Ferrer Gómez los componentes del equipo son como base Alonso Gómez Sánchez y Ángel Hortelano Saurín como escolta Andrés Corredor Candel Jorge García Torres y Brian Molina Garro los aleros Diego Camacho Pascual Benjamín López Vargas e Iván Miñano Candel como ala pívot Tarek Moscardón Martínez y como pívot Javier Carrasco Carpena e Iker Molina Tornero por último en el equipo más pequeño en el minibásque femenino como nos indican desde el club el equipo entrenado por José Constantino Gil Carrillo no están establecidas las posiciones todavía se intenta que vayan rotando y adaptándose a sus mejores condiciones pero la lista completa está compuesta por Marta Caballero López Jimena Carrasco Carpena Irene Delgado Montiel Yasmín Elfakir Ezair Adriana Gil Moreno Lucia Cristina Moreno González Sara María Moreno González Ayantu Moscardó Martínez Iba Serrat Baata Luna Toledo Ríos y como les decía el entrenador José Constantino Gil Carrillo bueno ha sido una primera aproximación a estos equipos porque tenemos la firme intención de aquí en adelante sobre todo en las noches de los viernes que son un poquito más relajadas hablar menos de cada uno de los partidos y hablar más de los protagonistas aprovechar aquellos equipos que no entrenan y aquellos jugadores jugadores aquellos deportistas que nos puedan visitar y estar con nosotros charlando un rato y conociéndoles un poquito mejor en fin que la jornada estalla a la vuelta de la esquina que tenemos muchísimos partidos que hay que acompañar a nuestros deportistas en ese esfuerzo como nos decían esta noche nuestros invitados que les sirve también para cambiar un poco el chip respecto a sus horas de estudio y que el próximo lunes esperamos poder contarle un buen panel de resultados que ya nos va haciendo falta después de una semana en que no han sido demasiado brillantes por tanto gracias por su atención como siempre disfruten del fin de semana acudan a los acontecimientos deportivos y recuerden que el lunes tenemos de nuevo todos una cita aquí en Radio Barán en Polideportivo gracias feliz fin de semana y hasta el lunes ¡Gracias!